Tengo una casa ¿Y dónde? La casa está en un pueblito pesquero que se llama Playa Escondida Hace como 15 años que no voy por allá Cuando era chico papá construyó la casa, que más bien es una mansión Ah, sí ¿Y la mansión está cerca del mar? Está frente al mar En lo alto de un acantilado ¿De verdad? Ay, llévame Llévame esa casa hermosa y vamos a encerrarnos, a vivir nuestro amor y a darnos muchos besitos ¿Sí? Lo que voy a decirte va a parecerte extraño ¿Por qué? Coraya No quiero que sigamos así Quiero casarme contigo Yo no puedo casarme contigo ¿Por qué no? ¿Será porque estás casada? ¿Dónde fue que dejaste a tu esposo? Cuéntame Por favor, deja de hacer preguntas Ya te he dicho que no me preguntes Nada más ¿Qué importa un matrimonio? ¿Qué importan los papeles? Son nada más eso Lo que importa es que tú y yo queremos estar juntos Nuestro amor, nuestra pasión ¿Qué importan los papeles? Por favor Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Gracias.